Sí, así es. Tiene que ver con la continuidad de un trabajo muy intenso que viene haciendo la oficina móvil del registro civil en lo que va del año 2022. Ya llevamos cerca de 7.000 ciudadanos que han pasado por nuestra oficina móvil y la idea ahora en el marco de esta función estratégica que tiene de acercar nuestra oficina al territorio justamente es ir a las comisiones de fomento, muchas de las cuales están alejadas de nuestros registros civiles y sabemos que eso implica un costo extra para los ciudadanos que bueno, la idea es poder acercarnos fundamentalmente en este caso con los trámites de DNI, obviamente es una oficina que puede tomar trámite de DNI, pasaporte, invitamos a los vecinos que tengan que hacer renovaciones de menores de edad tanto la renovación de los 5 a los 8 años como la renovación de los mayores de 14, aquellos que tengan que hacer un cambio de domicilio, aquellos que tengan que renovar el DNI por distintas razones lo pueden hacer en esta oficina móvil, que además es una oficina donde el ciudadano puede acercarse y hacer cualquier tipo de consulta. Así que bueno, estamos avanzando con este programa que es registro civil en comisiones de fomento y además estamos acercando la propuesta que tiene el otro programa que es una novedad dentro del registro civil, aunque nosotros venimos trabajando en un tiempo que es el de reconstruir identidad donde lo que estamos haciendo es buscando a aquellas personas que nunca tramitaron su partida de nacimiento, que nunca tuvieron esa acta o que tienen esa acta pero nunca hicieron su documento nacional de identidad, bueno, en este caso también van a poder iniciar ese tipo de trámites. Así es, recién nos reunimos con el Ministro de Gobierno y Lucas Villagrán, que es el director del registro civil, para acordar la nueva agenda que tenemos en las comisiones de fomento. Esto es una muestra más de federalismo que tiene nuestro gobierno en acercar los beneficios del registro civil, como así lo hicimos con Conectividad, con los programas de fortalecimiento, con la ley de comisiones, viene a otorgar otro derecho más, otro servicio más a las comisiones más alejadas y con la premisa de nuestro gobierno que es que no haya ciudadanos de primero o de segunda y en los hechos de mostrarlo, justamente tuvimos una muy buena reunión en donde vamos a arrancar el día 3 en el CUI, ya lo hicimos la semana pasada en Oneli, en Aguada de Guerra, pero bueno, vamos a estar visitando varias comisiones de fomento, como Mencuel, Aguna Blanca, Pilquinilleu de Limay, y que los vecinos y vecinas puedan acercar a hacer sus trámites y bueno, vamos a tener lindas jornadas con el registro civil.